Sí, la verdad es que, bueno, ya una vez pasado el acto de la vestida, ya también tenemos lo que son todas, hemos recogido todas las notas referentes a los niños para visitar a enfermos, siempre a última hora todavía nos están llamando para darnos las calles que hayan enfermos, pero bueno, es algo normal, la gente siempre se espera a última hora, pero bueno, prácticamente siempre tenemos todo ya ibanado, todo preparado, para celebrar mañana ese gran día que a todos los abaneros les gusta vivir, y bueno, la verdad es que, referente a lo que es la visita del niño Jesús a los abaneros de nuestro pueblo, decirles que en la lámina donde se anuncian todos los regolos, este año, pues, no hemos dejado algo en el tintero, y desde aquí aprovecho nuestro medio, Radio Garán, para resaltar que hay un pequeñito cambio, que ya lo hicimos el año pasado, pero que este año no lo hemos resaltado en la lámina de la hermana que es del niño, y es que el niño número dos, el niño número dos que comienza en el atrio, que después sigue en la calle Iglesia, Hernández Villamón, desde esquina de Venga Gómez hasta final, de Menéndez Pelayo, hasta Mica Mede, hermanas Carmelitas, calle Agua, calle Elmita, y ahí pone final Ménito Gómez Antiguo Correo, es decir, ahí hay un cambio pequeñito, y es que el niño que baja de la Mica, y se mete a la izquierda, al calejón de hacer, donde estaba antes publicado en el antiguo Correo, que hay ahí cuatro o cinco casas a la izquierda, y un edificio con tres o cuatro pesos a la derecha, esa vivienda la va a hacer el niño número uno, es decir, el niño número uno que subirá por la Mede de Gómez, antes de girar a la derecha, hacia el doctor Molina, hará el pasillito de donde se encontraba el callejón del antiguo Correo, las vecinas están avisadas, y entonces este año no lo hemos puesto en el inmediario, pero bueno, las vecinas ya están advertidas, y todo el mundo sabe que ese pequeño callejón del antiguo Correo lo va a hacer el niño número uno, en vez del niño número dos, como aquí nos muestra lo que es la lámina del recorrido. Es el único cambio que se ha hecho, y desde aquí, aprovecho Raya Varán, para los vecinos de este callejón de antiguo Correo, estén informados que tienen que estar atentos al niño número uno, y no al niño número dos. Bueno, dicho eso, por lo demás, también tenemos este año una novedad, y es que después de estar reuniéndonos, una vez que acabamos los recorridos de la noche, en la casa de la pila y de la floristería, que desde aquí le vuelvo a agradecer enormemente la labor que año tras año ha hecho por esta hermandad, pues nos vamos a trasladar a la calle Manuel Ascensi, número 37, segundo F, que allí vive Fernando el Llendo de Pitulín. Allí este año es donde nos vamos a reunir los niños, una vez acaben su recorrido, para todos juntos iniciar las dos últimas calles que ya nos llevarán a la Plaza Vieja, que será la calle del Pino y la calle del Luis Carrasco. Es decir, es el cambio que hemos hecho este año, cambiamos la reunión de los niños, una vez terminados los recorridos, de la casa de la pila y de la floristería, que estaba ubicada en la Luis Carrasco, nos trasladamos a la calle Manuel Ascensi, que está justamente detrás de la casa de Toro, a la casa de Fernando yerno de Pitulín. Son los dos cambios más significativos de este Día del Niño y el próximo 6 de enero. Muy bien, pues que lo tengan en cuenta los vecinos, a los que les afecta ese cambio en los recorridos, que deseamos sea para un mejor desarrollo de esta fiesta que celebramos mañana. Pero una fiesta móvil que para vosotros, además de recorrer las calles de la localidad a partir de las 3 de la tarde, empieza mucho más temprano, porque ya tenéis preparado un grupo que se va a desplazar a los hospitales para visitar a los enfermos. ¿Cómo se hace esa visita? Sí, nosotros solemos quedar muy temprano, solemos quedar con el ajecho de la mañana en la era. Allí, representantes de la hermandad, nos reunimos, tomamos chocolate con churros, que siempre es una mañana muy fresca, por cierto. Y bueno, pues ahí ya tenemos el itinerario preparado, unos que van a hacer las residencias de ancianos y muchos de ustedes a Adarán, tanto de Blanca, como de Chiesa, como de Villanueva y Anchena. Otros que harán la periferia de Adarán, lo que es la Ciudad del Oro, lo que es Corona, lo que es también las cajas que están pegadas al campo de fútbol y, cómo no, la Lucha del Oro. Y un minuto de bus que saldrá a las nueve de la mañana hacia Murcia para recorrer los distintos hospitales de la región, como son la Virgen de la Rizaca y el Modal de Meceder y los de Nesacía. Son gente que ya llevan muchísimos años colaborando con esta previsión y que cada vez, ya este año, se han apuntado tres o cuatro mujeres más que se han ofrecido desinteresadamente para poder acercarse con la imagen de Nino Jesús a estos hospitales donde, la verdad, que se viven momentos muy tiernos, momentos muy... La verdad es que las personas que no han podido tener la oportunidad de ver cómo se recibe Nino Jesús en estas... Por la verdad es que en momentos muy difíciles para los que reciben la imagen son personas que están enfermas y cuando entran esta imagen de Nino Jesús en sus habitaciones ya que los ojos se le ponen brillantes, los familiares que acompañan a estos seres queridos, la verdad es que la lágrima se resuelta y son momentos, de verdad, que merecen la pena vivir para que veamos lo que Amaranero siente esta imagen de Nino Jesús. Bueno, seguro que... Una vez terminados, como te he dicho, la periferia, los hospitales y la residencia, pues ya quedamos sobre las tres menos veinte en la parroquia de San Juan Bautista que este año tenemos, será la primera vez que don Alberto Guardia imparta las bendiciones a este niño Jesús y pienso que para él, ya lo veía ya noche en casa como estaba emocionado y estaba bastante alegre de ver cómo los amaraneros sentimos de esta manera tan especial esta vivencia y esta religión y pienso que va a dar gusto como la bendición que va a hacer a los niños y va a ser un acto bastante tónico. Será sobre las tres, después los niños harán sus recorridos de costumbre y después nos bajaremos a la parroquia de la Barreal, a la Virgen del Oro que tenemos otra salida, que será a las tres semillas, donde hay dos imágenes que verán también su recorrido de costumbre. Hasta allá, la recogida, ya sabéis que el año pasado le hicimos una recogida, por decirlo de alguna manera, a lo grande entramos por la puerta principal de la parroquia de San Pablo y la verdad es que fue también bastante emotivo. Todas las imágenes alzadas con los animeros entrando por el pasillo principal de la parroquia de San Pablo se cargó de mucha emotividad, la gente no lo esperaba, fue la primera vez que se hacía y la verdad que se me da todo de jolgorio, de felicidad, de emotividad ver cómo estas imágenes entraron a su parroquia para inmediatamente salir otra vez a esa salida de las ocho y cuarto o ocho y media que será la salida que una vez acabe la misa en San Pablo pues iniciaremos el recorrido de costumbre por esta salida de Adarán. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir Jesús? Pues la verdad es que nosotros que somos los que hacemos posible que esta fiesta se mantenga latente pues nos sentimos muy orgullosos de poder ser nosotros los que hacemos posible que estos hablaneros hoy, perdón, mañana se sientan también protagonistas de que este niño Jesús entre sus hogares y sea adorado por sus amigos y sobre todo por sus familiares. Movara, ¿alguna recomendación para los vecinos para contribuir, digamos, a que todo vaya de la mejor manera posible? Pues la verdad es que llevo ya perteneciendo a esta manda casi 23 años, de los 15 últimos años que he sido presidente de esta manda y la verdad es que me impresiona el respeto con el que este día pasa porque es un día de que todos los hablaneros y vecinos de los pueblos de muchos de Adarán vienen a Adarán y no se puede resaltar nada así grave, algún caso de alguna pelea o algo así de resaltar como que ha pasado algo raro, al contrario es un día que pasa con mucha necesidad, con un respeto tremendo lleno de alegría, de felicidad, de milagros y me siento impresionado de ver como tanta gente en la calle como tanta gente y tantas horas en que dura esta fiesta y nunca tenemos que resaltar así ninguna desgracia ni ningún mal rollo, al contrario, todo se vive con naturalidad un ambiente bastante festivo, religioso y la verdad es que no sé qué le puedo decir a la gente de Adarán solamente por favor, abraneros, las casas todas abiertas que el niño Dios va a hacer tu visita como todos los años a tu hogar y me quiero con unas palabras del párroco de San Juan Bautista don Alberto Guardia, en la que ha dicho que una vez que el niño entra la imagen se va, pero la especialidad que representa la imagen del niño Dios que se quiere enrobar todo el año y que ese niño Jesús que entra en Adarán nos llene de felicidad y de paz y de salud para todo el año Pues agradecemos tus palabras, Movaro, hoy en este informativo para recordar esa celebración que tenemos mañana los sabaraneros despedimos así la Navidad como mejor sabemos hacerlo y es con la noche, el día y la noche del niño Felicidades, Movaro, por todo como está transcurriendo en estos últimos años y que mañana sea de nuevo todo un éxito como lo está siendo Muchísimas gracias Jesús y enhorabuena también a vosotros, ¿vale? Venga, hasta la próxima ocasión Gracias, buenos días Hasta luego Radio Barán, informativos